Puedo no roncar Puedo trabajar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel Trofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en las olimpiadas Y alinear en la unión Puedo ser tu fiel Chafer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Todo cambió Cuando te vi Oh, 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 oh De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con la plata Con una mirada Oh, 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 oh Todo tembló Dentro de mí Sí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme el dolor El dolor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar al menos Simplemente así lo sentí cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar al menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mierdándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amándote hasta mi final Amor eterno 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video